Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer papas criollas con paprika. Los ingredientes son papas criollas al gusto, agua para cocinar las papas, sal, pimienta y paprika al gusto, aceite. En una olla ponemos las papas, las cubrimos con el agua y las llevamos a cocinar por 5 minutos. Cuando estén blanditas vamos a aplastarlas suavemente. Agregamos sal, pimienta y paprika. Ponemos a calentar aceite y ponemos las papas. Cuando estén doradas por debajo las volteamos. Sírvelas y disfrútalas. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!